Por una pipa Del nueve arrancó La gran masacre Del puticlub Con pastillita Entré en gladiador Puso un huevo Y la cosa explotó Rock fuerte En el puticlub Cambió la suerte Del puticlub Rock fuerte En el puticlub Cambió la suerte Del puticlub Okay Buena paena De tajo y talón Ruedan los dientes Del negro cañón Su mala leche No siente dolor Y arroja Y arroja entrañez Por todo el salón Rock fuerte En el puticlub Cambió la suerte Del puticlub En el puticlub Y arroja entrañe a la suerte En el puticlub del putillo